¡Suscríbete al canal! Estos mapas de Apple con una de las características, el visionado en 3D. Visionado que no está disponible ni mucho menos para todas las partes, o sea, para todos los lugares y que a mí particularmente no me acaba de gustar, aunque sí que hay que reconocer que respecto a la Preview 1, respecto a la Beta 1 en iOS 6 con la última Beta que han publicado, pues funciona un poquito mejor. De todas formas, puedo asegurar que yo en esta amalgama que vemos aquí no sabría si estoy en un parking o si realmente he llegado al portal porque realmente esto del 3D a mí no me acaba de convencer y mucho tiene que mejorar para que esto acabe siendo útil. He hecho en falta el Street View donde rápidamente podía saber si había llegado a mi ubicación y qué me encontraba alrededor para organizarme a la hora de visitar a un cliente, etc. Bien, esta opción no está, recordad que el 3D no está disponible en todos los dispositivos, ¿vale? Podemos desactivarlo y aquí tendríamos el plano en 2D y como veníamos teniendo en la otra aplicación Mapas, tenemos la posibilidad de mostrar el estándar, carga mucho más rápido, el híbrido, estándar con satélite, satélite, mostrar y ocultar tráfico y las opciones de visualización seguirían siendo las mismas aplicadas a estos nuevos planos. Bien, vamos a buscar nuestra ubicación, ¿de acuerdo? Vemos que es mucho más rápido a la hora de cargar, cosa que no habíamos visto en la beta 1 de iOS y aquí tendríamos, por ejemplo, nuestra ubicación y si aquí, por ejemplo, activamos el 3D, como podemos ver, lo único que hace es poner en perspectiva el 2D, poca ayuda nos va a ofrecer este plano para intentar encontrar una ubicación en concreto, un portal en concreto, como hacíamos con Google y la opción de Streaming. Bien, una de las opciones que incorpora Mapas es la posibilidad de guiarnos, ¿de acuerdo? Como si fuera un GPS hacia nuestro destino. Esta opción no está disponible en todos los dispositivos, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, Barcelona, para que nos haga la ruta y de la misma manera que lo haría cualquier aplicación de GPS, nos muestra las distintas rutas disponibles, nos pone que en esta ruta hay un peaje y podríamos utilizar el botón Inicio para iniciar nuestro viaje. Iniciando ruta hacia Barcelona, Cataluña. Diríjase hacia el norte por Calle Mayor. Como podéis ver, tenemos estos indicadores que han cambiado, indicadores en azul. Tenemos la voz que nos guía, ¿de acuerdo? En los dispositivos con Siri será Siri. En el caso del iPad 2, pues es la voz del sistema que nos va a ir guiando. En cualquier momento podemos acudir al visualizado general. Vemos una agilidad en la aplicación. Esperemos que para la versión final esté todavía mucho más mejorada, ¿de acuerdo? Porque excepto por la opción de 3D, realmente es una aplicación que está bastante completa y que también nos va a poder dar uso de GPS sin tener que invertir en aplicaciones de terceros. Aquí podríamos ver al detalle cómo se organiza nuestra ruta. Y también tenemos opciones interesantes como la opción para imprimir o podemos mostrar un marcador, ¿de acuerdo? Y a la hora de mostrar la información, como podéis ver, se muestra una pequeña escena de la zona en donde hemos establecido nuestro marcador. Bien, pues como veis esta es la nueva aplicación Mapas, poco a poco va mejorando. Versión final estará, esperemos que mucho mejor que lo que estamos viendo en estas vetas. Y próximamente diremos adiós a Google Maps. Podremos tener los mapas de Google Maps con la aplicación que sacará Google. Pero, para aplicación de mapas en nuestro iOS, estrenaremos toda esta aplicación con esos nuevos mapas en colaboración con TomTom que nos presenta Apple. Bien, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo.